22 mil pesos, ese es el monto del aguinaldo de fiestas patrias para los pensionados, tanto para ellos como para los trabajadores que reciban este beneficio, este año va a ser sin duda complejo. Claro, es un año que ha sido difícil económicamente para muchas familias y además muchos productos han subido de precio producto de la inflación. ¿Para qué alcanza el aguinaldo? Aquí lo vemos. Siempre es una gran celebración, Carmen ya piensa que hará para el 18 de septiembre, pero la idea de grandes asados, terremotos y fondas ya no está en su cabeza. Siempre compramos carne para hacer un asadito, pero ahora no sé qué vamos a hacer, parece que vamos a tener puro pollo nomás a la parrilla y nada más, claro, y sale más a cuenta. Las empanadas me las regala mi hijo, así que por lo menos economizo ahí. Carmen es una de las 2,5 millones de personas pensionadas que recibirán el aguinaldo de fiestas patrias, el que se entregará a partir del 1 de septiembre de manera automática, con un monto de 21 mil 882 pesos, al que se le deben sumar 11 mil 226 por carga familiar acreditada. Y se va a pagar junto con la pensión y antes de fiestas patrias, así que las personas no tienen que realizar ningún trámite adicional. Un bono bienvenido por sus beneficiarios, pero en medio de la crisis inflacionaria que atraviesa el país, surgen las inquietudes y las planificaciones. Ya un asadito así, ya, pero creo que debería ser mucho más. Ya la gente ya poco, poco ya tiene plata para comprar comida, ya pues la gente se está preocupando de pagar sus cuentas. Preocupación y prioridad de muchos chilenos, por eso no sería extraño que muchos usen este beneficio para algo distinto, a las celebraciones patrias. Por lo general es sabido que el chileno tiende a racionalizar muchísimo más el consumo en minutos de estrecha económica, razón por la cual no nos debería extrañar que un porcentaje alto de los bonos guaquinaldos que reciban para estas festividades, también los destinen para ordenar sus deudas. Pero otros sí están interesados en hacer un almuerzo dieciochero con el bono del Estado. Y ahí parte la duda, ¿qué alcanza con estos 22 mil pesos? Las ensaladas siempre son accesibles, que es lo más barato en las verduras, por ejemplo, la lechuga, el cilantro, el tomate, es como un precio estable. En esta verdulería en Pedro Aguirre Cerda calculamos el precio para un almuerzo. Un kilo de tomate, una cebolla, cilantro y una lechuga costarían 3 mil 500 pesos. También venden carbón a 2 mil 200 pesos la bolsa, necesario para el almuerzo que nos lleva al siguiente alimento, uno que ha ido aumentando en su valor, la carne. ¿Qué es lo más económico para hacer un asado con el aguinaldo? Bueno, acá está el asado carnicero, la tapa barriga, 6 mil 9.98, para cuatro personas, una cosa así ya más, pero ya más no. Un kilo y medio de asado carnicero, un kilo y medio puede ser de poste paleta, el lomo ya estamos a 10 mil pesos el kilo. Si algo alcanza para el aguinaldo, ojalá que alcancemos para hacer un vasito de chichos también. Un vasito, es algo que tampoco falta en el 18. Las mesas de los chilenos acompañadas de una botella de vino y de los clásicos terremotos. Mucha más o menos, 7 mil pesos, 8 mil pesos más o menos aproximados. Estamos hablando de una botella de, tiene que llegar a Granadina, otro puede llegar para hacer terremoto. El mismo vino también que tengo a 3 mil, 3 mil 500, más o menos esos son los precios que están. ¿El helado? El helado, no sé a qué precio llegará el helado este año porque todo ha subido todo. Es verdad, hay precios que aún no se pueden calcular, ya que varían dependiendo de la temporada, sobre todo cuando son productos cuya demanda sube en fiestas patrias, por lo que también sube su precio. Así que sumemos, actualmente con 22 mil pesos, estimando que el kilo de carne costaría 7 mil, el carbón 2 mil 200, la ensalada 4 mil, más el acompañamiento y el vino con terremoto 10, podría alcanzar justo un 18 austero, pero no por eso, menos celebrado.